Atención colombianos El sábado 9 de julio llega el concierto colombiano del Prometeo Center En Parima, Silvestre Tangón Vipe Beláez La Orquesta Guayacán La Universidad de la Salsa El Gran Combo en Puerto Rico El despecho de Darío Gómez El Joey Arroyo El sentimiento del binomio de oro J Balvin Hola a todos, les habla Manolo Cardona Quiero invitarlos muy especialmente el 9 de julio Para que celebremos juntos la independencia de Colombia